Estar presente donde tu firma se requiera ha sido siempre todo un desafío. Viajar, madrugar, ir de un lugar a otro. Con la firma digital no necesitas estar presente. Rompes las barreras del tiempo y distancia, haciendo que tu firma y no tú viaje con máxima seguridad donde se necesite. Con la misma validez legal que la firma manuscrita. Solicita tu certificado para firma digital. Moderniza tus trámites, procesos, negocios y actos jurídicos. La firma digital permite verificar la integridad del documento e identidad del autor. Un documento con firma digital es imposible de falsificar. En la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, trabajamos para que la tecnología facilite tu vida con toda seguridad. Firma digital, un servicio digital con soberanía. ATSIP Bolivia. ATSIP Bolivia.